Tropas colombianas del Ejército y la Policía lograron desmantelar tres laboratorios para clorohidrato de cocaína valorizados en más de 12 millones de pesos, perteneciente a los frentes Juan Fernando Porras Martínez y Luis Enrique León Guerra del Grupo Armado Organizado ELN. El área contaba con 10 estructuras y tres centros de acopio empleados para almacenar insumos, elementos y maquinaria, donde se incautaron 5.812 galones de gasolina, 396 de acetona y 125 de ácido clorhídrico. En los tres cristalizaderos se incautaron más de 3.000 kilos de clorhidrato de cocaína. Esta acción militar se convierte en un golpe contundente para las organizaciones ilegales que utilizan este dinero para potencializar la violencia. Y es un golpe contundente a las finanzas del ELN al frente Juan Fernando Porras Martínez y Luis Enrique León Guerra. Estamos hablando de más de tres cristalizaderos donde se incautaron más de 2.000 kilos de clorhidrato de cocaína. Eso es una afectación, estamos hablando en dinero más de 12.000 millones de pesos. Eso es un golpe contundente a estos terroristas del ELN que utilizan esos dineros para adquirir armas, para solventar la infraestructura que ellos tienen. Seguimos con esa campaña, con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional atacando las finanzas de estos terroristas. La campaña adelantada de manera conjunta y coordinada seguirá adelantándose en la zona con el fin de contrarrestar el accional de los grupos ilegales que hacen presencia en la región.